Buen día, buen día, hola, buen día chicos, buenos días, buen día, buen día Susi, buen día Susi. Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días, buen día, buen día, buen día, buen día, bueno, como decíamos, para las otras cosas. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Es una iniciativa del Comipaz.